Son más de 4.000 patios y parcelas que conforman la Red de la Agricultura Urbana en Cumanayagua. Asegurar la presencia en los mercados de las hortalizas para el fin de año está dentro de los propósitos por los que elaboran en los 16 organopónicos que existen en la municipalidad. Aquí nos recuperamos, prácticamente 15 días estamos recuperados. Lo que tenemos un poco de enchervamiento, vamos trabajando en función de eso, pero ya todos los semilleres de fin de año están echados. Como está la situación del país, yo siempre he generado mis semillas. Yo tenía el tomate, tenía col, tenía lechuga, tengo de todo. Yo tengo todas las semillas, mi semilla está todo ahí. La disponibilidad de semillas e insumos en cada establecimiento, así como la garantía de los productos desde la comercializadora, constituye prioridad para el inicio de las plantaciones de semilleros, proceso por el cual laboran en el municipio, pues garantizan así la venta en el territorio y fuera de este. La UPC garantiza las semillas, en la UPC hay todo tipo de semillas también. Incluso ahora se va a buscar más semillas. ¿Cómo se adquiere esa semilla que ustedes le hacen? Allí en la placita de nosotros. La placita de la agricultura urbana es la que oferta la semilla a nosotros. La comercialización obedece el proceso de oferta y demanda en correspondencia con la etapa, así lo asegura el administrador de uno de los organopónicos. Como tengo un punto de estrategia, yo no tengo que salir para afuera. A veces cuando tengo mucha mercancía para el mercado, para las cuatro esquinas, donde yo quiera vender, tenemos los puntos estratégicos de venta. ¿Fran, y los precios? Los precios, por lo último que yo sé, es oferta y demanda. Pero bueno, uno siempre busca precios flexibles para la valoración. Según el gasto que tengamos en el terreno, aplicamos más o menos un precio a 6 kilos y a todo mundo. Cumanayagua, con un amplio programa de la agricultura urbana, apunta hacia el rescate de los subprogramas, que por la década del 2000 aportó resultados en la cría de cerdos, cunícula y avícola, todo ello como proyecto para etapas posteriores. Guillermo Martínez López, Notisur.